En el próximo capítulo de Mujer a Mujer, nuestro tema central será la educación sexual en el hogar. Heidi, una adolescente en embarazo, nos cuenta su experiencia y la sexóloga Erika Pinzón nos dirá cuándo hablar de sexualidad en el hogar y cómo abordar el tema con adolescentes. Los esperamos. Gracias.